¡Hola a todos! Hoy es la lección número 6. ¡Hola a todos! ¡Salud, Steph! Ya sabemos saludar, sabemos decirle preguntar nuestro nombre, hablar sobre nuestra nacionalidad, sobre nuestro trabajo. Son muchas cosas. ¿Y ahora cómo nos despedimos? Pues mira, como en México, te puedes despedir de muchas formas a tus amigos. La primera que podemos utilizar es la misma palabra que utilizas cuando saludas a tus amigos, que sería... ¡Salud! ¡Exacto! Pero yo personalmente, y como muchos franceses, utilizo una palabra italiana y otra inglesa para despedirme de mis amigos. Sería... ¡Chao! ¡Y bye! Ok, ¡Chao! ¡Bye! ¿Y si no me quiero despedir de mis amigos y no de una forma más formal? Pues puedes decir ¡au revoir! De hecho, es la palabra más utilizada y la más común. Significa hasta la vista. Y como esta palabra está muy utilizada, pues los franceses como deforman un poco la pronunciación o lo dicen de una manera muy rápida, como... ¡Au revoir o au revoir! ¡Au revoir! ¡Au revoir! Puedes añadir un tipo de bonus, como... ¡Aplutar! ¡Se significa hasta más tarde! ¡Aplutar! También abreviamos esta expresión, decimos A+. Es una forma menos formal, pero pues muy amigable de decir Aplutar. Y de hecho, ese A+, lo puedes utilizar en tus WhatsApp o Facebook, poniendo la letra A y el signo de más como A+. Tenemos... ¡A tuta leur! ¡A tuta leur! Utilizas esta expresión si sabes que vas a volver a ver la persona en el mismo día. Abreviamos también esta expresión como A-tut. A-tut. Es también muy amigable eso y pues no es tan formal, así que no utilizas esta expresión con cualquier persona. Y puedes utilizar también A-biento. A-biento. Eso significa hasta pronto. Tenemos A-demán. A-demán. Hasta mañana. Y podrías decir también A la semana próxima. A la semana próxima. Eso significa hasta la semana próxima. D'accord. Merci. De bien. Y además de todas esas frases y maneras de despedirse como Chao, Salud, Bye, Au Revoir, A-biento, A-demán, A la semana próxima, puedes desear a la gente que tenga un buen día o que tenga una buena tarde. Sería Buen Jorné. Buen Jorné. Eso significa que tengas un buen día. Y Buen Suárez. Buen Suárez. Ese lo utilizas cuando oyes después de las seis de la tarde. Ok. Donc, Buen Jorné. Buen Suárez. Ok. Buen Jorné. Buen Suárez. Para una vez escuché Buen Nuit. ¿Qué significa? ¿Buena Noche? Sí y no. Sí y no. Utilizas el Buen Nuit si sabes que la persona se va a ir a dormir. Aunque es muy noche, como la medianoche, si sabes que la persona no se va a ir a dormir, que se va a ir en discoteca, por ejemplo, pues no puedes decir Buen Nuit. Sí, tendrías que decir Buen Suárez. Ok. ¿Y cómo se dice Adiós? Adiós se dice Adieu, pero casi no se utiliza. Al menos que sabes que ya nunca más en tu vida vas a volver a esta persona. Por ejemplo, un moribundo o a tu exnovio o a tu exnovia. Adiós, bebé. Ahora vamos a repasar la lección de hoy y las lecciones anteriores. Vamos a inventarnos unos personajes, unos nombres, unas profesiones, nacionalidades. ¿Ok? Ok. ¿Dónde quieres ir? Vamos a una fiesta. ¿A una fiesta? Ok, se partí. No, no, no. ¿Chiliene? No. ¿No? ¿No? ¿Tu es alemante? No. ¿Belge? No. ¿No? ¿Qué es lo que tú eres? Yo soy brasiliana. ¿Brasiliana? ¿De Rio, de Sao Paulo? Sí, de Rio. ¿De Rio? Ok. ¿Y qué es tu profesión? No trabajas, soy estudiante matemática. Ah, ok. ¿Qué es lo que te hace a la vida? Yo soy arquitecta. Yo trabajo en una empresa que se llama Martínez Asociados. ¿Qué es lo que te hace? Oh, muy bien. Bien, bien, bien. Enchanté. Enchanté. Santé. Chín, chín. A todos. A plus. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! ¿Colombien? No. ¿Chilien? No. ¿Tu es alemán? No. ¿Belge? No. ¿Qué es tu? Brésilien. ¿De Rio, de Sao Paulo? Sí, de Rio. ¿De Rio? Ok. ¿Y qué es tu profesión? No trabajas, soy estudiante de matemática. ¿Qué te hace en la vida? Yo soy arquitecta. Yo trabajo en una empresa llamada Martínez Associados. ¡Oh, bien! ¡Bien, encantada! ¡Enchante! ¡Chin, chin! ¡A todas! ¡A plus! ¡Buenos días! ¡Buenos días!